y bueno estamos aquí a ningún comentado y bueno chicos continuamos un día más en un nuevo vídeo y en el día de hoy fijaros en qué buena compañía estamos vamos un besazo para todos guapísimos guapísimo y chicos vamos a intentar pasarnos esta torre no sin antes agradecer a todos por el increíble apoyar el canal de los chicos muchísimas muchísimas gracias por el increíble apoyo también chicos de verdad muchísimas gracias al nuevo que estáis viendo el vídeo se agradece un montón cualquier apoyo y dicho lo de esto así que sí que intentemos pasarnos a torre lo conseguiremos pues espero que sí espero que sí de corazón ahí estamos al pp 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 perfecto venimos para acá ahí saltito 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 vale 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 y saltito vale vale perfecto quedan dos minutos y medio guau llega una persona arriba espero que no le dé a no no y chicos estaba muy complicado ese primer parcula muy 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 complicado si le dan a andar por chicos y le hace un pequeño corte porque ya en un momento de medio no nos da tiempo de llegar hacen que haga un corte y ahora podemos bueno chicos pues ya estamos por aquí vamos a ver si podemos ahora conseguir este parco lo conseguiremos bueno espero que sí a ver el primero tiene buena pinta la verdad tiene muy muy buena pinta de poner parkour tenemos que ponernos primero de todo porque si no con los rellitos las luces muestran un montón vale vale y aquí hemos adelantado un montón de posiciones estamos 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 ahí estamos despacito con buena letra con calma yo hago el palco con calma vale 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 y vale perfecto chicos estupendo estupendo un cuidadito máximo cuidadito hay saltito 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 vale perfecto 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 también es a todo y aquí no y vale 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 aquí que hace que hace vale lo aparente uff que han puesto la gravedad chicos han puesto la gravedad vale 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 para este parco el truco es hacerlo muy despacito y no precipitar un veis a no nos hacen chicos cosas como esa vale 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 guau despacito despacito con calma con mucha calma ti 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 ahí ahí y ahí está guau no no me lo creo chicos no me lo creo el parkour porque ha tocado este parkour final el parkour que nunca me paso y toca del final chicos es que es que no me lo creo de verdad o sea todo el parkour sufriendo ya en el final toca el que no me es que es que es que esto es lo que se ha podido haber caído super leje de los que usa que es que pedaz y agradecido estoy agradecido sino de no haber caído al final del todo ahí estamos estamos para 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 vale modo modo sprint ahí bueno volvemos otra vez para arriba con mucho cuidadito yo espero que la chica que está haciendo el norte 6 creo que por favor no le dé un chico sin este parco me estoy jugando pero al límite sea al límite pero 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 lo más que hay vale vale y vale perfecto chicos perfecto 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 vamos vamos va a un fútbol ya todos ya todos los que han de regalas pero han de regalas pero fue junto a la gente que hay en plan arriba y le da el pudo ya para que no le quiten su sitio será por favor con cuidadito un cuidadito de momento vamos hay un montón de gente arriba intentándolo el problema es este este es el problema que tengo yo vale 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 Uff Vale Tengo que esperar a que pase este chico Tengo que esperar a que pase este Vale No, no, no 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 lo hemos pasado Chicos No lo hemos pasado Lul Aquí me ha costado este barco Uff, pero bueno chicos Hago un poquito corte Y ahora Volvemos Bueno chicos Pero ya estamos aquí Un besazo no me pararon las dos chicas Que estaban arriba Que me estaban esperando las dos Para darles por dos Sin que hubo un besazo No me pararon las dos Vale chicos Pues ahora sí que sí Que nos vamos Creo que una era ella Y una era la rubia O sea Chicas Muchísimas, muchísimas gracias Vale Por esperar Porque no podían haber esperado Pero han querido esperar Sin que muchísimas gracias Con cuidad Y todo Esto me recuerda chicos A una lavadora O sea Lo digo en serio Eso me recuerda A una lavadora Pero totalmente Ahí Y ahí estamos Vale Vale Y por cierto Con todos los parkour nuevos Que hay Y que no nos haya tocado todavía Ningún No me lo he quedado No me lo he quedado Uff O sea chicos Lo que Lo que Fallo en lo más fácil O sea Me hago lo más difícil Que es haber caído de arriba Y haber intentado Guau Parkour ese Jeje Cuidadito con este parkour Porque Telita 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 Uff 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 Ay Súbre Perfecto Ti 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 Vale Entramos En la lavadora nuevamente Guau Han puesto todo el salto elevado LOL Fua el salto elevado Es lo que digo Es que el salto elevado Como nosotros esperas Pues como que En plan de Guau Pillas Pillas Pillo No Uff Guau En serio No me va a pasar esta cosa En serio chicos O sea Es que de verdad Ni yo mismo me lo creo Ahí está que no me todo el mundo O sea Pero Pero Ahí estamos Vale Entramos nuevamente En la lavadora Ti 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 Vale Perfecto No Soy tonto Soy tonto Digo Llego Llego seguro Guau De verdad O sea Hoy Me he levantado Sembraisimo chicos Sembraisimo Lo que si Si me compro un muelle Seguro que llego Vamos a intentarlo A ver con el muelle Si llego chicos A ver Lo que pasa es que el muelle La han subido de precio O sea Antes costaba mucho más barato Y ahora han visto Que la gente solamente compraba muelle Y como que el anzullo de precio Y ahora es como un plan de Que es súper caro O sea Un muelle Tranquilamente cuesta ahora 80 ¿Por qué van a los 80? Y la anterior partida Me costó O sea La habéis visto ¿Por qué? O sea Está grabado Vale chicos O sea Está grabado Que en la anterior partida Nos costó mucho más caro O sea No lo entiendo Uy Aquí vamos a quitar el muelle Aquí nos vamos a quitar el muelle Aquí nos vamos a quitar el muelle Ahí estamos Ahí estamos Me dicen tramposo Por usar el muelle O sea Perdona Es una cosa del juego Si fuera trampa No estaría en el juego O sea Así que Ahí estamos Vale, vale, vale 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 Tiene una Ay Qué difícil Esto es Qué difícil Hace esto chicos Vale Este parkour es nuevo Este parkour es nuevo Este parkour es nuevo Este parkour es nuevo No Chicos Chicos O sea Los parkour nuevos Son súper súper difíciles O sea Increíble Increíble Pues Yo creo que lo vamos a dejar ya chicos Porque De aquí a que lleguemos otra vez Para el parkour nuevo O sea Igual Guap Como salta muy bien Este botón O sea Cuando lo modifiquemos entero Eso va a ser Va a ser Una bomba O sea Una bomba chicos Que fijaros Que fijaros Un momentito En un momentito Llegamos Vale A ver Vamos a entrar ya Vente otra vez Ahí estamos Ahí Vale Vale Perfecto chicos O sea Fijaros El parkour nuevo Es que le voy a hacer esta la foto Chicos Esta esta la foto Porque es que Es que se lo merece O sea Vale Ahora vamos a pasar una vez Vamos a pasar una sola vez A ver Ahí estamos Vale No Vale Vale Lo que hay que hacer ahora es Nada más que pase Vale Estupendo 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 Perfecto Perfecto Y perfecto Vale chicos Ahora Aquí Si pego Un Un mega salto Me quedo aquí enganchado Genial O sea Vale Vale Y Chicos Conseguido Increíble O sea Me ha pasado un trabajo Increíble La verdad Pero nada Lo dejamos por aquí Espero De corazón Que os haya gustado Si es así Reventar el botón de like No se olvide Suscribirse Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto